Bueno, me encuentro con Adriana Betancur. Adriana, es un placer tenerte en la ciudad de Ibagué. Bienvenida a las cámaras de Cero X3. No, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar en Ibagué esta vez, sobre todo por la causa que nos ha unido a todos hoy para correr. Bueno, la causa es el trasplante de órganos. Cuéntanos qué significado tiene esto para ti. El más grande, el más grande para mí significa muchísimo todo el tema de donación de órganos. Primero porque soy una beneficiada de una familia que en algún momento dijo sí, dono y salvaron mi vida, mejoraron mi calidad de vida al 100%. Y porque desde ese momento estoy comprometida con la causa, estoy comprometida con estas iniciativas que promueven la donación de órganos en nuestro país. Y es que tanta falta hace, ya que en las listas de espera hay muchísimos pacientes. Algunos que tienen tiempo de seguir esperando, otros en urgencia cero, que eso significa que definitivamente si no encuentran rápido el órgano que están necesitando, van a perder su vida. Me encuentro acompañada con Andrés Suárez, actor colombiano. Andrés, bienvenida a las cámaras de Cero X3. Bueno, un saludo muy grande a toda la gente de Cero X3. ¿Cómo están? Bueno, Andrés, ¿qué te trae esta vez a Ibagué? Me trae a una carrera maravillosa, la media maratón de Ibagué, apoyando a la gente para ser trasplantada de riñón. Y pues nada, ha sido maravilloso estar aquí, la carrera muy buena, muy dura, pero muy rica. ¿Por qué es importante apoyar este tipo de eventos? Hombre, porque el Tolima es el departamento con la segunda cantidad de personas en la que se quedan esperando mucho tiempo para ser trasplantadas de riñón. Tienen muchos problemas cardiovasculares. Yo creo que es importante apoyar esto para que la gente pues empiece a preocuparse por hacer ejercicio, por dejar de estar tan sedentarios porque pues eso lamentablemente daña la salud y pues hay que prevenir, ¿no? Bueno, y me encuentro con Pedro Payares, actor colombiano. Pedro, bienvenido a las cámaras de Cero X3. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos acá en la media maratón de Ibagué. Bueno, Pedro, ¿por qué es importante asistir a este tipo de eventos? Bueno, pues muchas razones. Uno, pienso que las actividades que nos ayudan a mantener hábitos de vida saludables siempre son importantes, no solo por divertirse sino por salud. Segundo, las carreras atléticas a lo largo y ancho de Colombia son espacios donde una ciudad se puede integrar, ¿no? Y tercero, en específico en la media maratón de Ibagué que tiene un objetivo social que es el apoyo a todas las actividades de trasplante de riñón. Entonces, esto hace que la actividad como tal, que la carrera como tal tenga un sentido mucho más profundo y que pues la gente que esté corriendo no solamente lo está haciendo por superar alguna meta personal sino que hay una vida que puede ser salvada por unos cuantos kilómetros que se corren, ¿no? Bueno, y nos encontramos con Jason Suárez, ganador de la carrera 21K. Jason, bienvenido a las cámaras de Cero X3. Agradecer a mi familia, a toda la gente que vino hoy a apoyarnos, a mis amigos. Y pues nada, soy del Líbano y quería hoy correr muy bien y ganar y pues gracias a Dios sea. Bueno, Jason, cuéntanos cómo es la preparación para hacer este tipo de maratones. No, creo que la preparación viene de cara gracias a mi entrenador, Juan Carlos Cardona, que estamos pensando en correr maratón, debutar muy bien y pues creo que hoy era el mayor examen para de cara a la maratón que vamos a correr en Chile en el mes de abril. Bueno, cuéntanos cuántos maratones llevas hasta el momento. No, maratones voy hasta ahora a la primera, vamos ya pensando en el 2020 a Tokio. Creo que debutar es lo más importante, debutar bien y que nos quede gustando ya para pensar en los olímpicos. Bueno, Jason, y por último una invitación a todos los ibaquereños para que hagamos deporte y nos cuidemos en salud. Ah, sí, eso es lo mejor que nos puede pasar, creo que amamos este deporte y a todas las personas que nos acompañan, creo que también motivar a los niños y a todas las personas a que lo practiquen y que lo hagan por gusto y no por obligación. ¡Suscríbete al canal!